Ya, ahora, ahora, ahora Al aire libre, al aire libre Uno bueno, dale, uno fuerte Uno, dos, uno más, uno más Este es la mañana estás que probó Por repente Él está regresando, él está regresando Dime vueltas, dale Uno, dos, tres Vamos a correr, andale Gracias,when입니다 ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva el paro agrario! ¡Que viva! ¡Que viva el paro agrario! ¡Que viva! ¡Que viva el paro agrario! ¡Que viva! Compañeros, buenos días. Acá reportando desde Barranca, apoyando el paro. Como verán todos los carros acostados al lado de la Panamericana. Mira esa fila grandaza, de sur a norte. Y acá los carros de norte a sur. El clima tiene que incluirse a este paro, a este pie de lucha que estamos ahorita. Ya que este gobierno nos está dando la espalda junto con el transporte. No quieren dar las leyes que estamos pidiendo en los decretos complejos para poder nosotros en el transporte salir adelante. Ya que nos están transjudicando y ha quitado daño a todos los transportistas y a todos los conductores. Con la salsa de petróleo y con el alza que se ha levantado para sacar las licencias conducidas. Entonces todos los transportistas y todos los conductores debemos estar unidos. ¡Que viva el paro, señores! ¡Que viva! Por su bienestar de cada uno de ustedes. ¡No se vengan! Señores, muy buenos días. De esta manera se viene desarrollando el segundo día de paro en Abancaya, Purimac, en el kilómetro 15.5. ¡Que viva! Así vamos a desarrollar el paro, compañeros. ¡Es el segundo día del paro, compañeros! ¡Viva el paro, compañeros! Abancay sigue firme, compañeros. ¡Que viva el transporte, compañeros! ¡Que viva! Dándonos fuerza haciendo las horas de la madrugada, dándonos por el país y para todos ustedes, compañeros. ¡Que viva el Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú! ¡Que viva! ¡Que viva, compañeros, el Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú! ¡Que viva! ¡Que viva, compañeros, el Frente Transportistas y Conductores del Perú! ¡Que viva! ¡Palma, compañeros! ¡Que viva, compañeros! ¡Que viva, compañeros! Gracias.